Hola chicos, estamos acá en Tokio Algo así se llama Configuración gráfica Lo tenemos un poco pesado Como pueden ver, 20 FPS ya da miedo Está en 4K, Ray Tracing Por lo cual imagino que vamos a necesitar de LSS Ray Tracing está a tope No ha activado LSS, esto está al máximo Máximo esto No afecta en el rendimiento Solo es desenfoque de movimiento Lo demás, pues está al máximo Máximo, lo veo pesado Vivimos a 20 FPS acá, no quiero ni pensar En la partida ¿Habla su hermano? La enfermedad de tu hermana está empeorando Ven aquí cuanto antes Vete hasta su bar Nunca te interesaron mucho los muertos ¿Verdad? No Vives encerrada en tu pequeño mundo Eso no es verdad Mari Por favor No me dejes así No me dejes así No me dejes así ¡No puede estar vivo! Fue tiempo, desapareceré. Tal vez él. Oye, ¿estás bien? Trata de no moverte. Llamaremos a una ambulancia. Sí. ¿Está bien? Eso estuvo muy feo. Oigan, no tengo señal. ¿Qué? ¿Qué demonios? Después de todo, no estabas muerto. ¿Qué demonio? ¡Despierta! Necesito este cuerpo. ¡Ahora! ¿De quién es esa voz? Mierda. Vas a hacer esto difícil, ¿verdad? Te lo tengo que explicar, supongo. Mientras yo esté aquí, serás más fuerte. ¡Ahora vamos! Quedé. Algo se... va cerca. ¡Cierra la boca! ¡Escóndete! ¡Ahora! ¡Anda, muévete! ¡Y crearán la base del mundo venidero! ¡Ha sido preparado un receptáculo adecuado! ¡Anticipando su llegada! ¡Ni lo pienses! ¡Ni lo pienses! ¡Demonios! ¡Ni lo quieras, pues, por ahora te seguiré la corriente. Solo recuerda, tu vida está en mis manos. Punto. Si me fastidias, estarás por tu cuenta. Terminamos. ¡Ahora muévete! ¡Deja de darme órdenes! Después de media hora de introducción. Es raro, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? Íbamos a 20 FPS. Íbamos a 28 a ver, que tampoco es increíble. Se mueve muchísimo en la cámara, ¿eh? Creo que puedo trabajar con esto. ¿Qué demonios? No podemos escapar. ¡Obedécelo si quieres vivir! Primero debes concentrar la energía en las puntas de los dedos y liberarla de golpe. Ahora solo sigue así. Recuerda bloquear para no figuar los golpes hacia arriba. Nada mal. Es hora de acabar con el resto. Pero con las... Miren cómo es eso. Muevo un centímetro y se quiera todo. Lo habían matado si no fuera por mí. Oye, chico. ¿No había algo que debías hacer? Sí. Pero en la calle... ¿De dónde está mi hermana? Sí, vi guapa, ¿eh? ¿Tuviste ese accidente de camino a ver a tu hermana? Perdóname si no tengo ganas de platicar con un tipo que intentó poseerme. Ja, entiendo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que quieres? Empieza tú. Luego yo te cuento todo. Un poco a los cyberpunk, ¿eh? Mira ese Ray Tracing, papá. Aún así, este lugar está en pésimo estado. Nunca pensé que se pondría tan mal. ¿De verdad esto es Shibuya? Mira, 30 FPS no está mal. ¿Qué tanto afecta a Ray Tracing? ¿Puedo cambiar Ray Tracing desde acá? Mira, en medio subió, me subió 10 FPS en medio, ¿eh? Y se sigue viendo igual iluminado. No tan definido, pero se sigue viendo iluminado, ¿eh? Bueno, vamos a poner igual todo ultra, porque me vale. No entiendo la sensibilidad en este juego, te lo juro, ¿eh? Creo que en medio y en alto ilumina igual, ¿eh? Pensé que se iba más definido con alto, pero yo creo que todo lo veo es como que va, ¿eh? Vamos a meter DLSS. Tiene DLSS y FSR1 y FSR2. Y Sheds, ¿eh? Y TCR. TCR es el de Epic, ¿no? Muy bien, la verdad. Vamos a probar de frente con balanceado. Vamos a probar primero con calidad. Muchos FPS como que no subió, ¿no? Guau, si subió 60 aquí. ¿En serio subió 60? A ver, entonces, sin calidad te sube 60, ¿cuánto te sube en balanceado? Más de 60. Oh, what the fuck? El doble de FPS es una bestia, ¿eh? Y se sigue viendo muy nítido. Vamos a caminar un poco más. Bien, parece que puedes absorber el poder de esa. Muy bestia, ¿eh? Subimos muchos FPS con el DLSS. Sí. Este es un mal momento. Su habitación está en el cuarto piso. Buen trabajo. No pensé que iba a poder hacer esto en este juego, ¿eh? Sí. Ya te estás acostumbrando a mi poder. Cuidado. Logares como este tienden a estar infestados de esas cosas. ¿Qué son? Los llamamos visitantes. En fin, mantente alerta hasta que salgamos de aquí. De acuerdo, intentemos un disparo de carga esta vez. ¡Sólo cargaste completamente! Ahora arranca su núcleo. Bien hecho. Puedes pensar en esas cosas como sus corazones. Se los sacas y están acabados. Están aquí. Aumenta tu energía con ese éter cristalizado. Entonces, los sacas y están acabando. ¡Vámonos para hacer más allá! 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 No me gusta el Ascense, de verdad, ya le he bajado y sigue volando. ¡Suscríbete al canal! Ya un poquito de miedo, eh. Vamos a ver que conviene que su hermana está más frío. ¿Mari? ¡Mari! Cálmate. Aquí no puedes confiar en lo que ves. Mi plan está completo. Me intriga. No te estoy obligando. Me sorprende que haya aumentado tantos FPS con el DLCs. 30 FPS. No es poquito ahí. Se ve bien o no sé si se habrá bajado a algo del juego. Pero es que se ve bien. Quiero salir a la calle y meter este build 440p. Llevo media hora en 4K. Voy a... Un poco... Un poco pesadilla. ¿Qué pasa con esta niebla? ¡Alejate de ella! ¡Rápido! Está guapo. No consume mucho CPU. Es que creo que no hay NPCs. Así que... Pues no creo que consume mucho CPU. ¿El punto es para acá? ¿Qué es eso? Vamos a investigar. ¡Mira quién está aquí! Están en nuestro camino. ¡Acaba con ellos! 1.440p. Igual toda. El máximo. Del SS de calidad. Vale. Entonces. No sabía que traspasaba, eh. Me agarró un poco desprevenido. Y si me voy a agachar. ¿Me habrán visto? Aquí funciona. Lo mate. ¡Venga! ¡Venga! ¿Terminaste? Todo lo que queda es el portal. Ah, al perro le faltó un poco. ¿A qué le está ladrando? Por ahí. Pero ahí no he equivocado. Regresa ya y ayuda a estos. Hoy se te pilló, creo. Ay, pero. Es uno de esos, Katashiro. No. No. Graficamente está guapo el juego, eh. Miren, menos. Me llama la atención. Más o menos. No es exactamente un cyberpunk. Pero gráficamente está bien. Vamos a quitar DLCs, eh. 60 FPS. Ajustitos. Que se ve casi igual, la verdad. Con DLCs y sin DLCs. Y yo veo que tienes un plus de... Pues el doble de FPSs. ¿Tienes ganas de morir? ¡Ya basta! Perdón, no sabía. Ah, la cabina está por acá. Vamos. Tenemos que salir y ayudar a tantos espíritus como podamos. Ahora de vuelta a nuestro pequeño tour. Próximo destino, Yugen Saka. ¿Yugen Saka? Ya, bueno, vamos a pasar a 1080p. Vale. 1080p. DLCs apagado todo al máximo. Ray Trace. Vale. 90 FPS. Es más, cuida de botella un poquito por ratitos, eh. Pero todo ha salido mal. Me la agarré. Una tienda de conveniencia. Eh, ¿con qué me curo? En realidad... Algo así como un perro guardián de este país. En una jauría callejera. Bueno, seas lo que seas. Tenemos algo al respecto. Ese no era, eh. Ya me maría. Ahora por acá. Nuestro alborotador aún podría estar cerca. Ay, mamá. ¿Hay alguien ahí? No. Pero... Así que también puedes verlos, eh. Bien. Escucha atentamente y es lo que te digo. Vaya. Supongo que ese es el tipo que creó esa barrera. Ve tras él. Ahora vamos a poner DLCs porque ya llevo una horita testeando, entonces... Cuello de botella, eh. ¿Qué es eso? Corrupción. Intenta alcanzarla con mi poder. Tal como antes. Oye, ahí vas a resultar herido. Veo algo. Ese es el corazón de la corrupción. Destúyalo. Parece que estaban atrapados por esa corrupción. Probablemente hay muchos espíritus así en la ciudad. Bueno, chicos. Con DLCs, eh. Hacemos ya un poco de cuello de botella en 1080p. Así que hasta acá va a quedar el testeo. Espero si os gustó. Recuerda suscribirte a dejar tu like. Hasta luego.